¿Qué pasa si Venezuela puede hacer eso? Sus aguas territoriales, nuestras aguas, es una cosa importantísima, el espacio territorial comercial venezolano, el espacio comercial marítimo, es increíblemente grande, ¿por qué? Porque tiene un eje muy, muy al norte de Venezuela, que es Isla de Álvarez, Islote, que es nuestra referencia y que ha sido peleado por todos los países que hacen vida en la zona, por Inglaterra, por Francia, por los mismos Estados Unidos, más bien los Estados Unidos ha ayudado a que se mantenga la soberanía de Venezuela allí indirectamente, precisamente para que no la peleen el resto de los países. Y eso nos ha dado la posibilidad de tener una extensión de marco comercial, pero podemos ejercer soberanía. Por lo tanto, en el momento en que alguno de esos buques pasen, alguna de esas marcas, Venezuela está en la chavismo, con total propiedad puede escoltarlos, y estamos hablándote de mar adentro, estamos hablándote de una plataforma muy grande dentro del Mar Caribe. Entonces, hay un espacio cómodo para conseguir esa, poner esa custodia, que repito, formará parte de la fantasía y de intentar, de alguna manera, humillar a la gestión del presidente Trump, ¿no? Pero, entiéndanlo, no va a haber conflicto de alta magnitud antes de las elecciones, a menos de que beneficie a las elecciones este tipo de conflictos. En mi opinión, debido a la situación de la pandemia, no es el momento. Entonces, ¿qué veremos? Veremos todo el show, buscaré, y se generará a nivel mediático, como hemos explicado, con la operación Gedeón, con cada una de estas cosas, todo lo que buscan es hacerle mucho daño a la imagen del presidente Trump para su reelección. Entonces, esa es la base de todo este asunto. Varias veces nos hablaste de Petare. ¿Petare es un barrio, es una ciudad? ¿Qué es Petare? Petare viene a ser casi que el barrio más grande de Latinoamérica. Entendamos como barrio, como barrio, en Venezuela decimos barrio a las zonas marginadas. Ajá. Como dicen argentinos, que el barrio es cualquier organización o zona determinada. Para nosotros, un barrio es la zona marginada del país. Entonces, Petare lo componen sobre 800 barrios. Petare tiene también una sección que no se puede calificar como barrio, porque Petare, como técnicamente le decimos, es gran parte del municipio Sucre. El municipio Sucre forma parte de lo que conocemos como Gran Caracas, lo que es el eje de Caracas. Entonces, una gran sección del municipio Sucre es Petare. Ahí hay cualquier cantidad de barrios unidos y es, como te digo, quizás el barrio más grande de toda Latinoamérica. ¿Y allí siempre hay mucha violencia? Mira, es un barrio violento, con mucha violencia. Mira, en los 80, en el principio de los 90, había un chiste de cómo los malandros de Petare eran unas niñitas comparadas con los malandros del oeste, de Caracas, del 13 de Nero o de Cate. Lo cierto es que se han ido aquí parando, ¿no? Entonces, la violencia está allí presente desde hace muchísimo tiempo y, por supuesto, en creciendo. Durante estos, en estos meses hemos visto la pelea por el poder, el control de las bandas armadas que hacen vida allí. Y toda esta vida, hay que recordar que es aprobada por los planes de zona de paz impuestas por el régimen, donde ellos deciden quién es el plan que se encargará de la zona y controle el narcotráfico, imponga orden y haga que la gente no proteste, sino que obedezca al gobierno. Entonces, todo eso lo instituyó el gobierno en su momento. En el caso de Petare, tienen algún problema laboral en ese sentido. Bueno, me imagino que ahí también estará Iris Varela colaborando. Sí, ella presta presos de alguna de las prisiones y los lleva para que intente solucionar el problema de Petare. Lo cierto es que es bastante más grande de lo que ellos pretenden manejar. ¡Wow! Pero, hey, que sea más grande tampoco significa ni que sea un detonante ni que sea contrario a las intenciones de la revolución. Bueno, cuando la gente empieza a valorar como positivo a un hombre que hace lo que hacen estos planes, estas personas que controlan los barrios por las armas, bajo el esquema de yo soy más violento y punto, y cada una de estas cosas que va en contra de la civilización y de la vida en sociedad, y la gente empieza a verlas como positivas, es un punto de avance muy, muy grande para la revolución. Muy, muy grande para la revolución. No tiene nada que ver con que si el gobierno entra o no entra, porque los gobiernos son cosas momentáneas. El proceso de degradación del individuo que consigue la revolución cuando logra conquistar el corazón de alguien pensante con algo como eso, es un logro simplemente extraordinario dentro de un proceso revolucionario. Esto. Ahora, ustedes tienen que estar muy tranquilos, porque la ONU volvió a insistir en reanudar las negociaciones para evitar una escalada en la crisis política del país. Bueno, la ONU. La ONU. Si es posible que meter a la ONU en cualquier cosa, por supuesto poner el caldo murado y va a hacer muchísimo daño. Y cada vez cuando aquí, a principios del 2010, 2012, la gente vivía, oea, 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 y por favor nunca llamen a la ONU. Por supuesto, ya la ONU está aquí. La ONU está aquí en todos los sentidos y, por supuesto, va a hacer lo que hace la ONU tradicionalmente, hacerle daño a Occidente. En el caso particular, los venezolanos ponen sus esperanzas en algo tan inoperante, porque nada más funciona. En realidad trae guerra. Cuando la guerra, cuando los sabores de guerra tienen eco, como precisamente la crisis de los misiles cubanos, algo tan inoperante como el Consejo de Seguridad de la ONU. Señores, Chávez le entregó el corazón de Venezuela a Cuba, a China y a Rusia, por una cosa que se llama poder de veto. Entonces, eso es lo que es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Entonces, quien crea en eso, por favor. En el caso adicional de los países, porque estamos hablando de unos países que son fijos en el Consejo de las Naciones Unidas, de seguridad de las Naciones Unidas, y hay ciertos países que llegan por votos. Entonces, el país por votos que tuvo la voz cantante en el chiste de esta semana fue República Dominicana. República Dominicana, la economía de la República Dominicana en la actualidad, y perdonen los dominicanos si les trae algún tipo de inconveniente, está hecha con lo que se robó el chavismo y lo que se robó la oposición. Está allí conviviendo y manteniendo la estructura política. Y en el caso particular ha sido todo con la colaboración de Leonel Fernández y con Danilo. Y todo ese tipo de cosas. Frente a esa realidad, que alguien en el país tenga algún tipo de esperanza en lo que se discute allí, por favor. Entonces, hay que ser serios. Estamos hablando de la ONU. Estamos hablando de que precisamente la ONU anuncia esta semana un nuevo sistema de verificación de información para evitar los fake news y toda esta cantidad de cosas. Entonces, la organización de las Naciones Unidas, que cuenta con Venezuela en los derechos humanos, con Arabia Saudita en los derechos de la mujer. Ahorita estaba leyendo un tweet, perdonen si no recuerdo quién lo escribió. Es un norteamericano. Frente a esta realidad, valorar positivamente algún tipo de acción de la ONU y ahora la ONU a convertirse en un parte actuante y gracias a su poder mediático, en parte de la deformación de la información. Porque vivimos ahorita en un mundo tan cargado de información tan deformada. Y ahora esto se viene a vestir de conductores y certificadores de la verdad. Señores, el problema es muy grave. Y que todavía en Venezuela alguien crea y valore como positivo un organismo como la ONU. Y volvemos. El secretario general de la organización actualmente es el ex presidente de la Internacional Socialista. La presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas en este momento es una ecuatoriana que califica a Maduro como el más grande estadista de nuestros tiempos. La presidenta de los derechos humanos es la Bachelet, la camarada Bachelet. Entonces, por favor, ¿no? Hay que ser bien imbécil para poder tomar en serio algo de lo que nazca en esa organización en estos tiempos. Por eso es que los Estados Unidos e Israel han ido marcando una pauta muy interesante, ¿no? Desde abandonar la Comisión de los Derechos Humanos, abandonar un asco y dar espacios nuevos donde se demuestre la realidad. Hoy, precisamente, los Estados Unidos dio otro avance con respecto a sincerar el juego. Hoy abandonó el acuerdo de espacios amigales. Es un acuerdo que permitía a ciertos estados ser supervisados por otros con aviones que no colgaran ningún tipo de armamento. Rusia no abrió totalmente sus fronteras a eso. Yo me acuerdo que tienen más de 30 años. Y esa realidad, hoy los Estados Unidos la denunció y abandona ese tratado. Porque lo que nosotros estamos viendo en la administración Trump es una... sincerizar la realidad. Vamos a dejarnos de mentir y vamos a ir sincerizando este juego que le viene haciendo daño al mundo. Porque mientras se comían el cuento del fin de la historia, mientras se comían todas estas cosas, el proceso revolucionario fue caminando. Y Occidente simplemente se fue entregando. No entendían lo que estaba sucediendo. La reconstrucción de lo que es Occidente empieza por entenderlo y defenderlo. Mike Pompeo recordó el miércoles un tuit que decía Hace dos años hoy, Maduro mostró al pueblo venezolano y al mundo que no puede haber elecciones libres y justas mientras ocupe el Palacio de Milaflores. Ese es un mensaje a lo que ellos todavía ponen. Ese es un mensaje a Guadal, al combo de la Asamblea Nacional, a los que se viste de oposición, a la muda, a toda la estructura que ha vestido la democracia todos estos años de esta realidad. ¿Por qué? Porque el país se prepara para elecciones. Eso es muy importante que la gente lo tenga claro. Los partidos tienen su conflicto porque ellos quieren ir a elecciones. Ellos necesitan ir a las elecciones. De acuerdo al librito ridículo, tocan elecciones de la Asamblea Nacional este año, más tardar en diciembre. Y por supuesto, los partidos tradicionales quieren participar. Pero quieren participar y ver cómo logran mantener el chiste desviado un ratico más y se encuentran en este laberinto, en esta encrucijada. Lo cierto es que ese mensaje, la reproducción del mensaje del secretario del Departamento de Estado, lo que busca es enviárselo directamente a los que son hoy sus representados. No puedes hacer eso. No puede haber elecciones en Venezuela. El asunto es que su representado principal al guiado está guiandando de una brocha, ¿no? Como siempre estuvo. El andamio tenía algo de cuerpo. Pero ya se cansaron. Mira, no puede haber transición pactada. No hay nada. ¿Cómo mantenemos este chiste un ratico más? Todo esto se acabó. Y como se acabó, no creen y creen. Empiezan a entender que la revolución funciona para poder cohabitar y vivir. Y creen que no va a haber reacción alguna de los Estados Unidos, ni hoy, ni por supuesto, ni mañana. Están decididos al juego electoral y mantener esto. Por lo tanto, ese mensaje va en ese sentido. Pero es muy importante que el país termine de comprender que ellos quieren elecciones, que ellos se están preparando para ir a elecciones, que eso va siempre y cuando el país entienda. Perdón, eso no va a ir solo si el país entiende una situación contraria. ¿Qué sucede en eso, Jenny? Es un asunto muy, muy grave. Porque si el venezolano no termina de entender que todo lo que nos trajo aquí nos mantiene aquí, eso que hay que dejar atrás, el proceso revolucionario va a volver a conquistar una meta nueva y de manera democrática gracias al esfuerzo ciudadano o a la apatía ciudadana. Porque lo principal en todo este tipo de cosas no es que se abstenga la gente. Esto no es un asunto de abstención. La abstención tiene voluntad cuando se encuentra en democracia. Es un asunto en que no puede haber elección. Y la oposición lo hará posible si está en sus manos. Irán castigó a una mujer a 16 años de prisión y 74 latigazos por compartir fotos de la familia en Instagram. Y esa es la gente a la que abraza Maduro. No solo Maduro, la ONU. Irán forma parte del Comité de Derecho de la Mujer de la ONU. Por publicar una foto. Es tremendo. Porque también es de acuerdo a la tecnología. Ya no es tiempo. Hoy es por una foto. Ayer simplemente por quitarse el verón en el medio de la calle. Sí. Pero simplemente... Lo que pasa es que el tiempo y la tecnología te dan un nuevo avance. Esto es como cuando la gente dice este es el papa más popular del mundo porque ha viajado por más países. Hay aviones. Antes no los había. La gente le encanta... Son incapaces de mirar más allá del ombligo y no ver un momento de la fotografía grande. La realidad de los tiempos es esa. El castigo es el mismo. ¿Por qué? Porque la revolución tiene un constante. El proceso islámico es el mismo. Tómense un momento para... De verdad. Muchos hablamos sin tener conocimiento. Mucha gente diciendo muchas pendejadas. Entonces, en esos temas siempre es importante que usted agarre la Biblia, vea lo que nosotros dejamos atrás. A ver el coral, lea lo que ellos no han dejado atrás. Y ahí entenderás. Noel, ya nos quedan un par de minutos nada más. Me gustaría que el que no es venezolano piense en el mensaje de Ana María de Acosta, en la desesperación de ella. Y Vasco no es el único que está detenido por pensar diferente. Creo que esto, a los que no somos venezolanos y todavía no entendemos, nos tiene que enseñar un poquito más lo que está pasando en el país. Y rescato algo que dijiste al comienzo, cuando te pregunté, no hay agua, no hay gasolina, y me dijiste, en Venezuela no hay libertad. En Venezuela no hay libertad. Y por eso cuando, sí, hacemos que el venezolano se identifique con eso, libertad. Si nosotros no entendemos que hay que desterrar el comunismo, desterrar el socialismo para poder recuperar a Venezuela, no recuperaremos a Venezuela. Hay que pensar en libertad, en futuro, en orden, en justicia, en recomponer y reconquistar un país, y construir una nación. Esa es la clave para poderlo hacer.